Canal 5, la televisión de nuestra gente. A continuación por 5 TV, Vértice, el ángulo de la noticia. Lanzan convocatoria para exposición fotográfica deportiva. Se espera el arribo de más cruceros a la isla. Continuarán las lluvias este fin de semana. Cierran el Deportivo Revolución. Profeco implementa operativos para el buen fin. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto saludarlos. Buenas noches. Qué bueno que esté con nosotros en este espacio. Su espacio de Vértice, el ángulo de la noticia. Soy Héctor Pueblo y le vamos a presentar lo más relevante acontecido, por supuesto, aquí en la isla de Cozumel de este día 15, es quincena, viernes, afortunadamente, ya es viernes. Vamos a estar relajadones. Ya sabe, se viene este fin de semana, aun cuando tenemos algo de lluvia, según los pronósticos climatológicos, pues vamos a organizar algo, por lo menos para la familia. Recuerde que también está ya este asunto del buen fin. A partir del día de hoy arranca el buen fin, la semana más económica de todo el año, para que usted esté al pendiente y cheque, por supuesto, las ofertas. Bien, vamos a ir a un corte y nos vamos directamente con la información. Qué bueno que esté con nosotros aquí en su espacio informativo de Vértice, el ángulo de la noticia. Inmediatamente, sabe, iniciamos con la información. Quiero decirle que la Dirección Municipal del Deporte cerró, así como lo escucha usted, cerró completamente el Deportivo Revolución o la Unidad Deportiva Revolución. ¿Por qué razón? Primero, por las famosas lluvias que han estado azotando, por supuesto, aquí a la isla de Cozumel y se inundan las instalaciones. Además, quiero recordarle que hubo por ahí un incidente en donde un niño, un niño que estaba por ahí jugando, al estar recogiendo la, vamos a decir que el balón se electrocutó, precisamente por eso, porque hay instalaciones eléctricas que están inundadas. Luego de que las constantes precipitaciones causaran inundaciones en algunas zonas de la ciudad, incluidas las unidades deportivas, la Dirección de Deportes decidió cerrar las instalaciones de la Unidad Deportiva Revolución, debido a que las conexiones de la luz se encuentran sumergidas por el encharcamiento que se ha sufrido por las lluvias. Héctor Martínez, director de la Dependencia Municipal, comentó que las puertas permanecerán cerradas hasta que las condiciones meteorológicas mejoren. Se han recibido quejas de la ciudadanía respecto a este tema. Si va a la unidad, se encuentra cerrada por cuestiones de seguridad. ...ha hecho la valoración y es Protección Civil que nos ha dado la recomendación de mantener cerradas las zonas deportivas. Estamos a la espera de que ellos nos den luz verde con las condiciones óptimas. Han estado haciendo trabajos en la última semana, durante la semana han estado llenos de hacer revisiones de los cableados y demás. Sin embargo, la problemática es la misma. Una vez que llueve, se inunda la unidad y los cables y los registros de energía quedan bajo agua. Entonces es inseguro, a pesar de que estén completamente sellados con los registros de concreto. Hasta el momento no se ha tenido accidentes. Sin embargo, existen reportes de gente que se ha introducido a las instalaciones de la unidad, por lo que se hace un llamado a la ciudadanía a que respete las reglas, ya que es por su propia seguridad. Y han estado metiendo a los niños a entrenar y cuando se les detecta, pues enseguida se les pide que se retiren. También ha habido ahí, en una que otra ocasión, un desacuerdo entre el entrenador y el responsable de la unidad deportiva. Le pedimos a la comunidad y sobre todo a los padres de familia que no permitan que sus hijos entren a la unidad deportiva mientras esté cerrada. Es una indicación que por seguridad se está previendo. Y en cuanto tengamos las condiciones para normalmente dar el servicio, volveremos a ver las instalaciones. Se tiene la indicación de reportar a las personas que entren a la unidad mientras que está cerrada. Por ello, se recomienda acartar las normas, ya que de lo contrario se pueden tomar medidas más drásticas. Es responsable de la unidad deportiva que en caso de que alguien no acate la indicación o que se pongan agresivos, inmediatamente se llama a seguridad pública para atender la situación. En las condiciones del clima, desafortunadamente entendemos que la gente quiere hacer deporte. Las demás unidades deportivas están saturadas. Los que tienen entrenamientos en esta unidad ha sido porque ya no tenemos espacio en otras unidades deportivas y es difícil buscar alternativas. Están los campos completamente saturados en los horarios que quieren entrenar. Pues ahí lo tiene usted, precaución, sobre todo los niños, los padres de familia, es la conciencia de que deben de estar muy al pendiente de esto, porque de verdad puede ocurrir una desgracia. Nos vamos a más información. Quiero decirle que concluyó con éxito lo que fue precisamente la Semana de la Ciencia, Cultura y Arte en el Instituto Cumbres Campus Cozumel. Véanlo. En el Instituto Cumbres, entre robots luchadores de sumo, robots quitando basura, complejos y divertidos laberintos físicos, arte en pinturas de flora y fauna de Cozumel, termina la Semana de Ciencia, Cultura y Arte del Instituto Cumbres. Juan Pablo Anzueto nos habla de los robots de sumo que llamaron la atención. Cuéntanos, Juan Pablo, acerca de estos robots guerreros de sumo, ¿qué hacen? Pues así como se escuchan, son unos guerreros sumo, así como las viejas costumbres japonesas o chinas, ahí se van a pelear como si fuesen unos sumos. Ustedes crearon estos robots, ¿qué es lo que lleva cada robot? Pues primero, lo primero, los motores. Aquellos motores sirven para que los robots se puedan mover, así puedan pelear, pero lo más importante para un sumo son los sensores de luz. Gracias a ellos pueden saber cuándo deben de parar para que no se caigan de la cancha y vuelvan al ring. Varios proyectos en pro del medio ambiente, uno de ellos, Mi Casa, una renovación hidráulica. El director del colegio, Maestro Oscar García Buenaval, menciona el mejoramiento de las riquezas de Cozumel a través de la creatividad. Nos encontramos con el director del Instituto Cumbres, Oscar García Buenaval. Pues qué honor, en esta semana de la ciencia, hemos visto proyectos innovadores y futuros proyectos que puedan integrarse a la sociedad cozumeleña. Sí, efectivamente, la idea de esta semana, bueno, es ciencia, arte y cultura, ¿no? Durante toda la semana hemos tenido diferentes eventos, a diferencia de los años pasados, porque ya tenemos muchos años realizando esta semana. Hemos tenido también varias conferencias, exposiciones de pintura, como verán atrás de mí. No sé, nos han hablado sobre los arrecifes de Cozumel, sobre la historia del buceo. En fin, lo que hemos querido, o el tema actual, fue sobre Cozumel y las riquezas de Quintana Roo. Entonces, todo se ha ido enfocando en conocer mejor nuestro Cozumel y qué podemos hacer para mejorar a Cozumel, ¿no? Con esto, además de que, bueno, adquirimos conocimientos, ¿no? Nuestros alumnos adquieren los conocimientos, pues también utilizan su creatividad, ¿no? Para ver qué más pueden hacer, se ponen a investigar, ¿no? Qué se hace en otras partes del mundo, con la basura, este... En general, bueno, con cómo cuidar los arrecifes, en fin, ¿no? O sea, también crear en ellos, pues ese espíritu, ¿no? De conservación ambiental. Un viaje por Cozumel, sus lugares, monumentos e historia, ponen punto final a la Semana de la Ciencia, Cultura y Arte del Instituto Cumbres. Bueno, y esperemos que nuestro reportero estrella, Alex Olea, pues le haya quedado claro que son guerreros sumo. Así pues, nos vamos a más información y las lluvias, quiero decirle que van a continuar este fin de semana, para que usted esté prevenido. Un canal de baja presión sobre la península de Yucatán y los remanentes del Frente Frío Número 12, producirán nublados y lluvias fuertes, de 50 a 70 milímetros, en Quintana Roo, y fuertes de 20 a 50 milímetros, en Yucatán, Campeche, Chiapas y el sur de Veracruz, así como lluvias ligeras en Tabasco, Norte y Oriente de Oaxaca. Una zona de inestabilidad al sureste de las costas de Colima, mantiene probabilidad de evolucionar a ciclón tropical durante las próximas 48 horas. La circulación de este sistema favorecerá la entrada de humedad, generando lluvias ligeras a moderadas, hacia los estados del occidente del país y sur de la península de Baja California, con algunas puntualmente fuertes en el occidente de Guerrero. La entrada de humedad del Pacífico hacia los estados del noroeste, centro y sur del país, ocasionarán lluvias ligeras a moderadas, asimismo un canal de baja presión sobre el noroeste del país, ocasionará vientos fuertes, nublados y lluvias ligeras sobre los estados de Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango y Chihuahua. La masa de aire frío que impulsó al frente frío número 12, continúa perdiendo intensidad, por lo cual se prevé una recuperación en las temperaturas sobre la mayor parte del país. Se le recomienda a la ciudadanía estar pendientes de las condiciones del clima, ya que se pronostican disminuciones a la temperatura, por ello es esencial que tanto niños como adultos mayores se mantengan abrigados, con la finalidad de que no contraigan enfermedades respiratorias. Y precisamente nos vamos al reporte extendido del clima, vamos a conocer cuáles van a ser las condiciones climáticas que estarán precisamente imperando en la región, concretamente en la isla de Cozumel. Maderería Iguan presenta el pronóstico del tiempo a tiempo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, como siempre, es un gusto y un placer acompañarle. Hoy es viernes, fin de semana. Vamos a disfrutarlo al máximo, pero antes, por supuesto, es muy importante estar enterado del pronóstico del tiempo. ¿Qué le parece si me acompaña a conocerlo? La entrada de humedad desde el Pacífico ocasiona entrada de lluvias moderadas, así como nublados densos en los estados del noreste, centro y sur de nuestro bello país. Por otra parte, un canal de baja presión sobre la península de Yucatán, combinado con los remanentes del frente frío número 12, producen nublados con lluvias en Quintana Roo, Yucatán, Chiapas, así como Veracruz, Tabasco y todo el norte de Oaxaca. La masa de aire frío impulsada por el frente frío número 12 continuará perdiendo intensidad, por lo que pronostica la recuperación de temperaturas sobre la mayor parte, por supuesto, de nuestro bello país. Ahora pasamos a conocer las condiciones para el día de mañana en nuestra hermosa isla Cozumel, donde se observan 20 grados centígrados como temperatura mínima y la máxima 28. Para Playa del Carmen, 20 grados centígrados, la temperatura mínima y la máxima 31. Asciende a 31 grados centígrados la máxima. Para el paradisíaco Cancún, 23 grados centígrados, la temperatura mínima y la máxima 29. Y para la Blanca, Mérida, el termómetro se observa en 22 grados centígrados como temperatura mínima y en esta ocasión la temperatura máxima desciende a 29 grados centígrados. A pesar de que se pronostica que mejoren las condiciones, para este fin de semana en nuestra península, Yucatán y por supuesto en Cozumel, aún se observan lluvias, pero la probabilidad de precipitación se encuentra un poco más baja en 30%. Hasta aquí mi reporte. Usted ya está perfectamente informado para disfrutar al máximo su día y por supuesto tomar sus debidas precauciones. Yo lo veo nuevamente el lunes en punto de las 8 en media sur de la mañana con más detalles del tiempo a tiempo. Mientras tanto vamos a un breve corte comercial, pero no le cambie que regresamos con mucha más información. Aquí en Vértice, el ángulo de la noticia. Yo, Lorna González, que tenga un excelente fin de semana. Maderería Iguan, presentó el pronóstico del tiempo a tiempo. Qué bueno que continúa con nosotros aquí en su espacio informativo de Vértice, el ángulo de la noticia. Y bueno, nos vamos ahora a la entrevista y está con nosotros precisamente el contador Roberto Esquivel, quien es el presidente precisamente del Colegio de Contadores Públicos aquí en Cozumel. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Bien, bien. Buenas noches, Héctor. Pues fíjate que ahora este asunto tan tocado de lo que es la reforma fiscal general, pues ha generado, pues obviamente muchas incógnitas para mucha gente. ¿Se cree que esto nada más es el hecho del IVA o de lo que es, vamos a decir, la homologación del IVA que es ahora en las zonas fronterizas al 16% como en toda la República Mexicana? ¿Pero qué otras cosas hay en esto que es una reforma integral? Pues fíjate que cada año sale de la reforma, salen dos, tres cosas, pero en esta ocasión pues tenemos una reforma integrada, ¿no? Mayormente siempre hablamos del ISR como en este caso, ¿no? Está tocando el IETU y el IVA. Pero en fin, no es nada más eso, sino que son varias cosas que salieron. Hay cosas positivas como también hay cosas negativas. En el caso, como ya se mencionó, ¿no? Acerca del IE y del IETU que se va a eliminar. Pero, por ejemplo, el ISR va a aumentar la tasa. Actualmente tenemos el 30% y va a ser a 32% para los que ganan más de 500 mil pesos del ejercicio anterior. ¿Qué significa el ejercicio anterior? El año pasado. En el caso de que, por ejemplo, vemos las bebidas azucaradas, que la mayoría son azucaradas, se menciona un peso por cada litro. Y no es nada más eso, porque como el IVA ya va a incrementar para nosotros, que actualmente es el 11 y va a pasar al 16, pues, o sea, imagínate, no nada más es un peso, sino que va a incrementar el 5% más adicional del valor actual. Entonces, por ejemplo, también se menciona acerca de, por ejemplo, la comida para las mascotas, ¿no? Por ejemplo, para los perros, gatos y especies menores. No es nada más eso para la comida, sino que también si tú vas a comprar algún animal, por ejemplo, un perro, un gato, también va a tener... Un incremento. Un incremento. O sea, va a tener el IVA, porque no tiene... Acerca también de los medicamentos y alimentos, se dice que no. O sea, realmente no va a tener el IVA. Pero a nosotros aquí en Cozumel nos va a afectar. ¿Por qué nos va a afectar? Por ejemplo, el cruce. O sea, es el flete, o sea, va a tener un incremento. Por el transporte. Por el transporte. Y así hay varias cosas. Por ejemplo, el dictamen fiscal de antes... Bueno, no de antes. Actualmente hay dos tipos. El voluntario y el obligado. Entonces, con la nueva reforma va a ser nada más opcional para los que tienen... Los que están ganando más de 100 millones de pesos. O sea, son empresas... Son muy pocas empresas que tienen esos ingresos. Realmente a nosotros nos va a afectar. O sea, primero por lo del IVA. Porque recordemos que tres estados de la República, así como Estado... O sea, todo el Estado, por ejemplo, Baja California Norte, Baja California Sur y Quintana Roo. Son los únicos tres estados que tienen el 11%. Además de todos los estados que tienen... O sea, la frontera de la ley dice los pueblos que tienen, por ejemplo, el 11% y lo demás el 16%. Entonces, nos va a afectar demasiado. En el caso aquí de Cozumel, pues realmente todos sabemos que las cosas son caras. Pues con esto, todo va a ser más caro. Realmente que los chicles, que todo eso... O sea, eso son cosas, por decir, secundarias, pero tienen un... o sea, va a tener su... O sea, algo que nos va a afectar, ¿no? Este... Pues nada más a todos, pues cuidar la economía. Recordemos que los pequeños contribuyentes y los de régimen intermedio también van a desaparecer. ¿Qué sucede aquí? Que va a haber una nueva obligación. Se llama de incorporación. Para los que son nuevos, o sea, vamos a suponer, yo quiero por decir pequeño contribuyente, pero ya no va a existir... Este... El primer año vas a declarar, o sea, tus ingresos y tus gastos, o sea, datos informativos, más no vas a pagar impuestos. Ok. El primer año. El primer año. Los que están en pequeños contribuyentes actualmente y régimen intermedio, todavía no se sabe. No se sabe. O sea, va a haber... Sí va a haber una... Van a pasar al régimen general, pero no se... El primer año no se sabe si va a este... O sea, pagar impuestos o no. Pero pasan al régimen general. Desaparece el pequeño contribuyente y el régimen intermedio. Muy bien. También había un tema que estabas comentando en relación acerca de esto de... Ahora, en relación a las pagadoras, ¿verdad? Tienes por ahí un tema. Sí. Mira, para todos los contribuyentes que estén en sus pag... O sea, que tengan contratado a alguna pagadora, por favor, que verifiquen qué tipo de pagadoras son. Recordemos que las pagadoras, este... Tienen como que forman varias empresas. Vamos a suponer... O sea, las empresas, estas pagadoras, buscan los clientes grandes, como son los hoteles que tienen mucho personal. Esos son sus clientes potenciales de ellos. Realmente, si... Vamos a suponer que un hotel tenga contratado a una pagadora. El empleado no es del hotel. El empleado es de la pagadora. Si llega a tener algún problema es con la pagadora, no con el hotel. Entonces, ¿qué sucede? Porque actualmente están cayendo a todas las pagadoras, no solo en Quintana Roo, sino a nivel nacional. Incluso supe que aquí en Cancún ya detectaron varias pagadoras. Y, por ejemplo, los representantes legales se están yendo hasta del país. ¿Por qué? Porque hay algunas que sí son formales. Tampoco podemos decir que no, no son formales. Por eso es necesario pedirle la información a las pagadoras si están pagando sus impuestos. Porque mayormente, como tienen muchos ingresos ellos, o sea, porque ellos te cobran aparte de... O sea, cuando expiden tu factura, tu IVA y todo, sino que también hay un incentivo que le cobra a la empresa. Entonces, es muy importante que le pidan a la pagadora si están bien en sus impuestos, porque si no... Bueno, a eso lo conocemos como evasión fiscal. Y mientras la pagadora se va, ¿y qué sucede? El problema es para el contribuyente que contrató dicha pagadora. Actualmente está pasando eso. Y no solo el SAT la está siguiendo, lo sigue Infonavit, lo sigue el Seguro Social y también la Secretaría de Economía. Así que los empleados, aguas, porque realmente no son empleados de la empresa, sino que de la pagadora. Y el patrón, por favor, que le pida... No sé, algún documento, algún pago de sus impuestos para que vea que realmente esta pagadora sea buena. Excelente. Roberto, ¿algo más que nos quieras comentar de recomendación? Pues el 25 y el 26 de noviembre, de 4 a 9, se va a dar un curso de reformas fiscales. Viene un expositor de Querétaro. Va a ser en la UCRO, de 4 a 9, no falten. Se pueden inscribir al Colegio de Contadores, al correo contadores, CZM, como se abrevia, Cozumel, arroba yahoo.com.mx. Y nada más, por primera vez el Colegio de Contadores, por primera vez va a elegir al contador del año. Entonces hay 5 nominados, el contador Héctor Heredia, el contador Filiberto Medina, Jorge Zapata, Luis Manuel Ramón Mac, y el contador Ricardo Martín Marofo. Eso se va a elegir el día 28 de noviembre y el día 6 de diciembre, cuando se va a premiar por primera vez al contador del año aquí en la isla de Cozumel. Excelente. Bueno, Roberto, pues te agradecemos mucho el que has estado con nosotros, nos has dado este tipo de información, y pues ya lo tiene usted. Vámonos ahora a un corte y regresamos. Qué bueno que sigue con nosotros aquí en este espacio informativo de Vértice. Y bueno, miren, nos vamos a más información. Con este asunto de las lluvias, pues la gente se empieza a enfermar, ya sabe, pero ¿qué cree? Ahí en el ayuntamiento, por supuesto, llegaron y empezaron a vacunar al personal con esta famosa vacuna que es la de la influenza. En los bajos del Palacio Municipal, personal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISTE, se encuentran aplicando vacunas contra la influenza estacional, como parte de la campaña de prevención que todos los años se activa con la finalidad de prevenir entre la comunidad la propagación de la influenza. Más de 500 trabajadores del ayuntamiento ya recibieron esta vacuna. Asimismo, el personal de esta clínica también realizó pruebas de glucosa con la finalidad de detectar posibles casos de diabetes. Es una campaña que se está haciendo contra la influenza porque recientemente tenemos varios brotes de esta misma y este módulo es para prevención. Tenemos tanto la vacuna contra los parasitantes y para algunas personas, pues, condones. La vacuna denominada Trivalente sirve para proteger contra tres o cuatro virus de la influenza que, según investigadores, son los más comunes en esta temporada invernal. Tenemos ahorita más de mil dosis para mil personas y, pues, dependiendo de las personas y las edades que tengan, son las que podemos aplicar. El puesto de vacunación permanecerá en los bajos del Palacio Municipal hasta el próximo martes 19 de noviembre en el horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Esta campaña se realiza como parte de las acciones que hace el Issste a sus afiliados en coordinación con el Ayuntamiento de Cozumel que impulsa el cuidado de la salud entre la plantilla laboral. Es cada año, cada año, sí. Para los niños menores de seis meses es de la aplicación de los seis meses al mes siguiente y de ahí cada año. Bueno, ahí lo tiene usted, las vacunas, a vacunarse también, aunque, pues, no sea usted empleado del Ayuntamiento, acuda, acuda al Centro de Salud porque con esto de las lluvias, pues, ya sabe, la gente se enferma. Pero nos vamos a más información. Quiero decirle que la Fundación de Parques y Museos de Cozumel pues está abriendo la convocatoria para que la gente participe en una exposición fotográfica. El tema, el deporte, recuerde que ya se viene el 20 de noviembre que se conmemora, por supuesto, la Revolución Mexicana. La Fundación de Parques y Museos de Cozumel lanzó la convocatoria para realizar una exposición fotográfica con todo lo relacionado a los deportes. La invitación es para el público en general que guste de la fotografía, así como a los reporteros gráficos que cubren la fuente deportiva, para que asistan y se logre concretar la exposición que está programada para el día 22 de noviembre. Les quiero comentar que está por confirmarnos la presencia de la inauguración de esta exposición deportiva, una gran atleta mexicana y que posiblemente confirmen estos días para poder inaugurar lo que es la exposición deportiva. No les quiero pasar el nombre todavía porque no es un hecho, pero sí estamos a puntos de confirmar el arribo de esta gran atleta que admiramos mucho y que es una atleta quintanarruense que ha sido ahorita galardonada con un premio nacional. Estamos en espera de que nos confirme venir a inaugurar la exposición. Con esta convocatoria lo que se busca es presentar en el marco del aniversario de la Revolución Mexicana fotografías alusivas que pueden ser de momentos durante el desfile cívico o de eventos deportivos que hayan trascendido por su importancia. La exposición estará dividida en dos categorías, la primera fotografía de deportistas amateur y la segunda de eventos deportivos de primera magnitud. Las fotografías tienen que ser presentadas con una resolución de 150 dots per inch en un formato JPG en un tamaño de imagen de 8 a 10 pulgadas. Cada participante podrá entregar un máximo de 10 fotografías por categoría. Los trabajos deberán ser entregados en un sobre cerrado con un USB, CD o DVD con los datos del autor. La fecha límite para entrega de las fotografías es el 15 de noviembre y las fotografías que queden seleccionadas formarán parte de la exposición fotográfica denominada El Deporte y la Revolución. El Deporte y la Revolución. Y de más información quiero decirle que para la próxima semana se viene el arribo de más cruceros así como lo escucha usted va a venir más turismo y por consiguiente mayor derrama económica. Para la cuarta semana del noveno mes del año se tendrá un incremento significativo en el arribo de cruceros de acuerdo al reporte semanal que emite la Administración Portuaria Integral de Cozumel. Serán 23 hoteles flotantes los registrados dentro del periodo que comprende del 18 al 24 de noviembre. Tres cruceros más que los programados para esta semana que está por concluir. Es importante mencionar que el viernes 22 de noviembre se registrará el arribo de seis cruceros misma cifra que se registró el pasado martes 12 y que dejó una derrama aproximada en los 19 millones de pesos. La actividad en las terminales portuarias del destino será bastante fluida para el Muelle de Puertamaya a lo largo de la semana atracarán 11 cruceros en sus instalaciones mientras que en Punta Langosta será la terminal portuaria que ocupa el segundo lugar en cuanto a arribos de cruceros se refiere con siete para la semana y por último la terminal de SSA México con cinco embarcaciones espera que aproximadamente 80 mil turistas desembarquen en la isla durante la semana los cuales se distribuirán en los arribos diarios de cruceros a la isla. La distribución por día de los arribos de cruceros queda de la siguiente manera para la jornada de lunes cuatro cruceros están programados el martes se registran tres arribos pertenecientes a la naviera Carnival Cruise Line por su parte el miércoles se repite la cifra con tres hoteles flotantes confirmados el jueves incrementa la actividad a cuatro entre ellos se puede destacar el arribo del Disney Magic que siempre que atraca en la isla deja una buena derrama económica el viernes será el día de mayor número de arribos de la semana con seis será la jornada más productiva y se espera que más de 20 mil turistas desembarquen para este día ya para finalizar la semana termina pintada de rojo con el arribo de tres cruceros de la naviera Carnival Cruise Line pues a tratar bien al turismo porque llega y llega bastante bastante gente en este asunto de los cruceros bien nos vamos ahora sabe a la bolsa de trabajo recuerde temporada alta vamos a ver cuáles son las ofertas que hay de trabajo Landmark The Money Bar y Centro y 21 presentan la bolsa de trabajo pues aproveche aproveche precisamente estas oportunidades de trabajo que se están dando ya que pues ya sabe luego el trabajo está escaso bien nos vamos a ir a un corte tenemos más información no le cambie recuerde este esfuerzo informativo lo hacemos juntos usted y yo en Vértice que bueno que continúa con nosotros en este espacio informativo de Vértice el ángulo de la noticia recuerde que ya es viernes vamos a relajarnos y recuerde que también ya inició lo que es el buen fin este fin de semana que es el más brato de todo el año y por consiguiente debe usted estar muy prevenido con mucha precaución porque mire quiero decirle que en algunos establecimientos por supuesto que van a haber ofertas sin embargo también puede haber abusos pueden incluso hasta engañarlo por lo tanto la misma Procuraduría de Defensa al Consumidor estará muy al pendiente estableciendo operativos precisamente para vigilar estos establecimientos La Procuraduría Federal del Consumidor llamó a denunciar posibles abusos de este fin de semana de ofertas además de que su dependencia haya difundido una lista negra de empresas la Procuraduría monitorea las ventas en 13 tiendas departamentales y estar atenta a las denuncias ciudadanas en ese tema la Procuraduría invitó a la ciudadanía a denunciar a través de las redes sociales a través de un video informativo donde explica la manera de realizar una denuncia ¿Sabes cómo presentar una denuncia ante Profeco en Twitter Este Buen Fin? Es sencillo Escribe el nombre del proveedor Razón de la denuncia El hashtag Denuncia Buen Fin Y no olvides activar tu GPS y activar la geolocalización de Twitter para saber en dónde es la denuncia La Profeco basada en las reclamaciones recibidas publicó una lista negra de negocios que se pasaron de vivos el año pasado Norelli Domínguez Acosta Coordinadora General de Educación y Divulgación dijo que las empresas Gamers Retail Soriana Sam's Club Suburbia Sambors y Volaris sumaron 98 denuncias en 2012 por incumplir ofertas y difundir publicidades engañosas Algunas tiendas quieren rematar las TV analógicas que se volverán obsoletas muy pronto por la entrada de la TV digital en alta definición Así que tenga cuidado con eso Los televisores deben tener una etiqueta que advierta que no recibe señales en HD y en dado caso deben ofrecer el convertidor correspondiente para que usted decida si quiere hacer una mala inversión La sugerencia para realizar consumos responsables de la Profeco es comparar precios asegurarse de que los descuentos sean aplicados como se ofrecen y medir las compras realizadas a mes sin intereses Así pues prevenidos denunce ante la Profeco si usted ve que está nada más metiéndole ahí una vamos a decir que un producto que supuestamente es barato y a la mera hora resulta ser que es un fraude así que mucha atención mucho cuidado cuando vaya usted a comprar recuerde que también hay que ahorrar Bien ahora nos vamos a la información más importante generada en el Vaticano Francisco decidió suspender las audiencias que tenía previstas por la mañana del viernes a causa de un resfriado pero no faltó a la ordenación episcopal de la tarde el nuevo obispo es el español Fernando Bérgez Alzaga el sacerdote es secretario general del gobernatorato de la ciudad del Vaticano desde el mes de agosto el Papa recordó en la homilía que el verdadero poder de la Iglesia viene del servicio Episcopato es el nombre de un servicio no de un honor porque el Béscovo compete más el servir que el dominar Fernando Bérgez tiene 68 años y es legionario de Cristo nació en Salamanca España y fue ordenado sacerdote en 1969 como indica el rito el nuevo obispo se tumbó en el suelo boca abajo mientras el Papa arrodillado rezaba por él después uno a uno los cardenales le impusieron las manos Fernando Bérgez fue secretario personal por muchos años del cardenal argentino Eduardo Pironio el Papa le agradeció su discreto y humilde servicio a la Iglesia y a su amigo yo creo que el gran servicio de la Iglesia que te lo agradecco de la Iglesia y de la Iglesia la Iglesia la Iglesia y de la Iglesia que te lo agradecco y de la Iglesia que te lo agradecco que tú has El coro de la Capilla Sextina cantó durante la ceremonia a la que asistieron numerosos cardenales, obispos y empleados del Vaticano. Fernando Vérgez también trabajó en el Departamento de Telecomunicaciones del Vaticano. En más información desde la Santa Sede, quiero decirle que el Papa ha sido incluido en la lista de los 50 judíos más influyentes del mundo, así como lo escucha usted. ¿No es un error? Puede parecer un error, pero no lo es. El Papa Francisco ha sido incluido en la lista de los 50 judíos más influyentes de Estados Unidos. La revista Jewish Daily Forward publica esta lista, de la que pueden formar parte dos personas que, sin ser judías, demuestren respetar y entender la cultura hebrea. No es ningún secreto que uno de los mejores amigos del Papa es el rabino argentino Abraham Scorca. Los dos participaban en un programa de televisión semanal en Buenos Aires en el que hablaban de diálogo interreligioso y también escribieron juntos el libro sobre el cielo y la tierra. Además, Francisco ha condenado varias veces el antisemitismo. También ha expresado su deseo de viajar a Tierra Santa en 2014, entre otras razones para zanjar las tensiones entre los dos credos. La lista de judíos influyentes tiene 13 categorías. Aunque la religión es una, el Papa no forma parte de ella. Está en la categoría Plus, pensada para los no judíos de la lista. La actriz Angelina Jolie es la otra persona que acompaña a Francisco. Así las cosas. Bien, nos vamos ahora a los cruceros. Vamos a ver cuáles van a ser estos hoteles flotantes que llegarán a la isla. Bien, hasta aquí la información. Gracias por haber estado con nosotros en este espacio informativo de Vértice. El ángulo de la noticia es viernes. Recuerde, si va a reventarse, hágalo, pero hágalo con mucha responsabilidad. Recuerde, es el buen fin. Aproveche las ofertas antes de comprar. Cheque, cheque los precios. Indague incluso para que no lo vayan a sorprender. Así pues, lo espero. La próxima semana pase usted un excelente fin de semana. Soy Héctor Polo. Pásela muy bien. ¡Suscríbete al canal!